El Consejo Nacional Electoral realizó este 24 de enero el segundo simulacro nacional electoral en el que se aprobó el desempeño del 100% de los componentes del Sistema Electoral de Transmisión y Publicación de Actas y Resultados, CEDPAR, el Sistema Informático de Escrutinio y Resultados, CIER, el Sistema Integral de Seguimiento Móvil, SISMOV, y el Sistema Informático para Arconteo, que se aplicarán en los comicios del próximo 7 de febrero. El evento contó con la presencia de las autoridades del CNE, COE Nacional, Junta y Delegación Provincial Electoral de Pichincha, Delegados de Organizaciones Políticas, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Los simulacros son parte de las buenas prácticas electorales nacionales e internacionales, por lo que demostramos un actuar transparente. El éxito de este simulacro y del proceso electoral en su conjunto depende de nosotros, pero también de la ciudadanía, con quienes de manera conjunta demostraremos una cultura política de respeto al proceso electoral. Cuente usted con todas las instituciones que hacemos del COE Nacional y Unidos. Seguros estamos que el 7 de febrero será una jornada exitosa, con mucha bioseguridad y con mucha seguridad para nuestros electores. Pienso que va a ser un éxito las elecciones. Hay una coordinación muy acertada. Si cumplimos como ciudadanos todos los protocolos, creo que todo va a ser un éxito. Este proceso, que se realizó de manera simultánea en las 24 provincias del país y la Junta Especial del Exterior, permitió evaluar los procedimientos técnicos, operativos y logísticos que están establecidos para las elecciones generales 2021. También se demostraron los lineamientos del protocolo para la prevención de la COVID-19 que se aplicarán durante la jornada electoral. Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia.